Por aquí tenemos, mi nombre es Gerardo Huguet y tenemos la presentación del trabajo llamado Modelado Geoestadístico Espacio Temporal de Parámetros Hidrogeoquímicos en Acuífero Tropical. Esto es un trabajo que se aplica, en este caso, al acuífero de San Diego, estado de Carabobo. Vamos a ver una breve introducción. En principio vamos a resaltar la importancia de las aguas subterráneas para los diferentes necesidades de abastecimiento a nivel mundial son considerables. Por aquí tengo una cifra de alrededor de 600 a 700 kilómetros cúbicos al año, que la mayor parte se utiliza para fines agrícolas, pero también es importante los usos urbanos. En Venezuela también se conoce de la importancia del uso de las aguas subterráneas, tanto para fines agrícolas como para el abastecimiento de algunas zonas urbanas grandes y otras más pequeñas, donde realmente el porcentaje de aguas subterráneas, inclusive cercano hasta casi al 100% del abastecimiento de agua en algunos sitios de Venezuela. En este caso, la investigación, este trabajo va a tratar sobre el acuífero del área de San Diego y se van entonces a trabajar con modelos geoestadísticos para representar algunos parámetros hidrogeoquímicos y su variación en el espacio y en el tiempo. Algunos datos de introducción que tenemos por aquí es que el área del acuífero es de 117 kilómetros cuadrados definida como que es la cuenca del río de San Diego, Los Guayos. Esto tiene elevaciones mínimas de 416 metros sobre el nivel del mar y máxima de 1.464 metros sobre el nivel del mar. Él está ubicado al sur de la parte norte de la cordillera, al sur de la cordillera de la costa, ya lo vamos a ver en las imágenes. En cuanto a lo que es el área de San Diego, pues se estima una población de 140.000 habitantes y el agua. El agua que se extrae de fuentes subterráneas en San Diego representa un consumido en el municipio, porque según las cifras que se manejan, es de alrededor del 70 al 80%. La ubicación del área de estudios al norte de Venezuela, en el estado de Carabobo, cerca de la ciudad de Valencia, es parte de la cuenca del lago de Valencia, una de las subcuencas, la cuenca del río de San Diego, Los Guayos, que corre de norte a sur, sureste, y que definido por aquí, por los límites de la cuenca, se asume que el acuífero tiene una proyección similar. O alguno de los términos que se van a utilizar o que se utilizan en este trabajo, hablamos de la geostadística, que, bueno, se refiere al análisis e interpretación de los datos espaciales que se consiguen en la Tierra y referenciados geográficamente. Se relaciona mucho con los sistemas de información geográfica. Aquí en las estadísticas se estudia cómo varía un parámetro en el espacio, cómo varía en el tiempo, parámetros distintos que pueden ser parámetros de población, parámetros de uso del suelo, parámetros hidrológicos, parámetros físicos, etcétera. ¿Qué valor tendría este parámetro en un sitio distinto al de las muestras? Gracias a los distintos modelos matemáticos se pueden hacer estas estimaciones y mapas que nos van a representar eso. Tengo, por ejemplo, esta herramienta que es el variograma o el semivariograma que permite analizar el comportamiento espacial de una variable sobre un área definida. Lo cierto es que gracias a esto se puede determinar con bastante aproximación la estimación del parámetro que se haya determinado y que se haya decidido representar con un error mínimo en las áreas que no han sido muestreadas. El método Kriggin es un método de inferencia espacial. Él entonces permite estimar valores de esa variable en lugares no muestreados utilizando la información proporcionada por la muestra. Tenemos esta expresión matemática donde las predicciones que se van a tener para esas zonas no muestreadas se basan en medias y en esta varianza o desviación estándar sobre los distintos datos obtenidos. Aquí tenemos también, en cuanto a los términos, el nivel del agua subterránea, que es uno de los parámetros que se midieron y que se van a representar en los mapas. El nivel estático, que es el que representa la línea piezométrica del agua del acuífero cuando no se está realizando ninguna extracción y el nivel dinámico, que es cuando esta agua desciende al estarse extrayendo mediante algún sistema de bombeo en un pozo profundo. Este parámetro para lo que es explotación de pozos es fundamental porque gracias a ese nivel es que se pueden definir el equipamiento y el funcionamiento del pozo. Tiene mucha relación con lo que son las características hidráulicas de los estratos que conforman el acuífero. En cuanto al trabajo, pues se hizo la recolección de información, información de tipo meteorológico, los perfiles litológicos de los pozos que se tienen registrados, datos de caudales de bombeo, niveles del agua dinámicos, etc. Tenemos luego el procesamiento de la información, se calibraron los modelos geoestadísticos, se hizo la validación de esos modelos y se aplicaron pues el modelo de predicción. Luego los resultados se representan en diferentes formas, los mapas de parámetros de los que se han seleccionado, mapas hidrogeoquímicos y se muestra su distribución en la zona de estudio, que es la zona del acuífero y su diferencia en el tiempo, dado que se basa en datos del año 2015, 2016, hasta el 2000, en este caso hasta el 2018, 2019. Sin embargo, si eso se ha seguido trabajando sobre esos datos. En cuanto a los resultados, tenemos, por ejemplo, esta serie de figuras que se observan aquí con unos tonos de gris, muestran para diferentes periodos, desde quizá de enero a diciembre del 2015 al 2016, luego parte del año 2017, cuál es la producción del caudal de bombeo estimada en el área del acuífero. Se tendrían pues los valores más altos hacia el sur del área de la cuenca. Luego tenemos una predicción de cómo serían los niveles dinámicos en la cuenca mediante esta representación de tonos de gris. El nivel dinámico, aunque se puede, generalmente se expresa como una profundidad del nivel del suelo hacia abajo, en este caso se están indicando los valores con metros sobre el nivel del mar tomando en cuenta la altitud del sitio donde está el pozo. En todo caso, bueno, aquí tenemos los valores para el año 2015, 2016, 2017 extendidos en toda el área del acuífero. Estos son los, entonces, las tabulaciones, los reportes que se obtienen de los modelos de predicción con el método Kriggin ordinario y se obtienen estas tablas y aquí están señaladas para el año 2015 solamente. Luego aquí tenemos una representación de los parámetros físico-químicos del agua del acuífero en las diferentes zonas, en el caso, bueno, aquí están señalados en el texto, pero, por ejemplo, el primer dibujo que tiene la letra A minúscula habla de estimaciones de valores de bicarbonato. Generalmente, algunos de estos parámetros tienden a tener concentraciones en miligramos por litro más bajas hacia el norte del acuífero, hacia el sur tienden a ser más alta, se supone que por la influencia de las aguas del lago de Valencia. Aquí tenemos entonces el reporte de la aplicación del modelo Kriggin ordinario de estos parámetros físico-químicos señalados en los mapas que se vieron anteriores. De toda esta serie de estudios, los cuales en el trabajo original se obtienen una serie de mapas adicionales que no se cubrieron aquí, bueno, se encuentra que hay una serie de cosas que se pueden relacionar, por ejemplo, la distribución de las precipitaciones en el área de la cuenca permite estimar pues que se tienen una serie de valores estimados para la recarga del acuífero, para otros parámetros hidrológicos. Hay que considerar que las zonas urbanizadas representan un 20% del área total, o sea, son zonas con cobertura urbana y que afectan la recarga debido a que afectan la infiltración de las precipitaciones en el terreno. En cuanto al suelo, no vemos en este aquí lo que son las características litológicas, pero se tienen zonas que son más permeables, menos permeables, hay áreas que son acuíferos donde se espera que sea semicombinado y confinado debido a esas litologías. Se encuentran valores bajos a moderados de transmisividad y en cuanto a las características físico-químicas del agua, bueno, la zona norte, los pozos de la zona norte tienen valores más bajos de conductividad, de sulfatos y carbonatos en la zona sur y sureste son más elevados seguramente por la cercanía del lago de Valencia. Bueno, eso es todo, muchas gracias.